Intérprete, Mario Vides. Su color, hasta saber que es el amor, la verdad. Sabes tú que la vida pasará y la gente no sabrá que existe un alguien más. Y mira a la gente que pasa, que vive soñando en un mundo mejor. Trata de ser diferente, mirar a la gente con más comprensión, comprensión. Y vive y sigue viviendo, lograrás situarte en una realidad, una realidad. Lograrás situarte en una realidad que a la larga te hará pensar. Vivirás por tu gente, todo lo hará el amor. Ya no existirán los odios, ni las guerras, ni el rencor. Solo la paz renacerá en nuestro mundo, hasta la eternidad. Y de con fuerza luchando, lograrás formarte una luz y un camino más. Y vive y sigue viviendo, encontrarás la paz en tu camino. Vivirás pensando en alguien más, midiendo su color, hasta saber que es el amor, la verdad. La realidad, la realidad, la realidad, la realidad es el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!